En noviembre traemos a Iberalia, en exclusiva, una jornada de pesca en Altea, en la Comunidad Valenciana. Empezaremos acompañados de Tío Juli, quien nos enseñará cómo hacer un señuelo popper casero para que después salgamos del puerto de Altea en dirección de aquellos lugares donde se encuentran los ejemplares que buscamos en la jornada de hoy. Terminado prácticamente lo que es el popper ya, lo único que queda es acabar de refinar un poquito lo que serán los cantos. Y ahora lo que vamos a hacer es hacerle la boca cóncava. Los peces no tardarán en aparecer y la jornada se animará para nuestros amigos pescadores. En noviembre no te pierdas Anchoas con Tito Juli. En noviembre mira bien, mira Iberalia Televisión.